Mi vida es hip hop, avísame si pierdo el ritmo Mi flow es estampida, una pelea con Kimbo, yo conquisto Las mentes de los lunáticos, los cuernos en el aire, ha llegado el psycho Mi mente es peligrosa si se acercan las tres, no juegues con la suerte, algún día vas a perder He recibido buenos comentarios y no caigo bien Las cosas buenas y sanas a mi cuerpo no le sientan muy bien He lucido el cuerpo más feo que este, he peleado duro fuerte contra mi mente En la vía del tren atado a mi suerte, escapo de los grilletes o me llega la muerte Doy gracias por todo lo que tengo en esta vida, doy gracias por lo que dejo y sé que es mi penitencia Solo pido paciencia y no me hace ni puta gracia que un país sin eficacia educa a la niña de mis sueños Le pongo empeño, yo soy de esa calaña, de los pocos reales underground que queda en España Inframundo Platform es nuestra contraseña, yo quiero sentir el rap real como en Latinoamérica Ardor de estómago cuando se prueba mi canción, estás inquieto al oír el tono de mi voz Es el efecto exacto que quiero yo, ¿estás de acuerdo conmigo? Grita B Hago del rap un tono, hago del rap, rap, rap un tono Yo uso con, 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 considero que es una adicción Como Alberto el chef estoy jugando a matarme yo solo, mi mente solo entiendo una crisis y se la abandono Un mano a mano, un chupito de cloro, brindamos gas venenoso para empezar el nuevo año En este revolver solo hay una bala cargada, en este episodio hay mucha sangre fría acumulada En breve salta la chispa, salimos en tablas, si quedo afligido coge la pistola y dispara No abandono hasta que tú sufras bien la humillación Tu carrera al ataúd, tengas que viajar en bus Una caña de bambú, de tu espalda sale pus Golpe con precisión, me ha poseído Percebu Prepotente como tú, busca solo admiración Tengo un muñeco vudú, los cuchillos mi actitud Yo también soy andaluz, eso queda por el sur Siempre con decisión, huyendo de la multitud Tengo un muñeco vudú, los cuchillos mi actitud Los días pasan como un tren que nunca vuelve Elegí de los caminos el difícil madre Por la música muriéndome feliz y pobre Notando que el futuro me señala cuando grabo Aunque me paguen cuatro duros, imagina cuando cobre Sé que soy frío, mi interior impresiona Como en lluvia de estrellas siempre he sido otra persona Tengo historia atrás, de mí no esperes más La pelota va hacia el coche y casi siempre lleva a un niño detrás No le busques el porqué a mis actos Todos son en busca de momentos perfectos El mundo es analógico y yo soy un reloj digital Que para el tiempo llevo 25 intentos Claro que es duro destacar entre tantos Y más si eres igual que los otros 900 Me guío por la lógica y yo nunca te quise contar Lo que no sé por qué mi pose va por dentro Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre La vida pasa como un tren que ya perdiste Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si los días pasan como un tren que nunca vuelve Yo, elegí el rap, tú suicídate La música no muere nunca si no mírame Llevo ya más de 10 con ella y no me rendiré La vida pasa rápida, así es como debe ser Me lo pregunto cada noche y cada amanecer Cada vez que salgo me entran ganas de jamás volver Esto pintaba bien en EGB Pero por lo que se ve no se detiene el tiempo para nadie Me describo cuando grabo, es mi legado Y lo seguiré haciendo aunque no me lleve ni un pavo Dime quién vive mal y a quién a mal acostumbrado Llevo el rap en la sangre, que no te suene raro Pretenden encerrarnos en prisiones del Estado Como mi hermano Lerick, aprendimos a palos Esta maqueta es un regalo auditivo Lo hice ya con 22 escupos sin aditivos, amigos Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre La vida pasa como un tren que ya perdiste Solo venimos para hacerte Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre En los días pasa como un tren que nunca vuelve Tétenlo claro, es un disparo No vamos a ir de malos Mi objetivo es flip fliparos Slow sin fin, sin imitaros Va a costar show Lo están mostrando tantos malos raps Que vine para haceros un plano Rappers que vencían lo que sentían Más de 100 B Mientras yo casi amanecía con melodía en mí Vida es mía, si es tía Ya lo sabes bien, si había días que moría Si no, I.I.P.M.B. Deuye de comer a sus paquetes Revolución de la test No me estás test T'inquiéte, no me vienes pas test Tu l'as pour tout péter Venu défoncer des milliettes Cédé, blindé, dream de merdo Y a pas de probes Y a plein de preuves Tu vas fouiller Tu te la pètes Man, ferme ta gueule Je parles mal Alors gars, vaut mieux que t'arrêtes Tu peux me la mettre Tu te la pètes 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 Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si en la vida pasa como un tren que ya perdiste Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si en los días pasa como un tren que nunca vuelve Eterno en este gremio Rapeando soy eternamente joven En la vida eternamente ingenuo Creo que el rap en el que creo triunfará algún día Otros creen que encontrarán a la mujer de sus sueños Si es normal que se desmoralicen Que tengan cicatrices Por la eterna lucha entre el dinero y el genio Eterna dualidad Entre el esclavo y el dueño Por la eternidad Porque no hay mayor premio que la oportunidad De perpetuarse en un eco eterno Eternamente dope Eternamente enfermo Esta inmortalidad es parte del ciclo De la mortalidad del alma inmortal De su periclo interno Las noches que no duermo Los días grises sin recuerdos Las habladurías me mantienen despierto El hype que tengo y no necesito Porque estaré a la distancia de un grito Si el micro está abierto Los que me conocen saben que no necesito hype Vivo en su recuerdo Me tienen presente Pendientes de mi porque no hay Tú no tomas suelto Los que me conocen saben que no necesito hype Vivo en su recuerdo Me tienen presente Pedientes de mi porque no hay Tú no tomas suelto Yeah Hoy me levanté a las 3 Hoy día 26 del mes No cobré Me siento amor Hoy no es Hoy no puedo Claro que no soy lo que ves Desde luego Él tampoco es KNA West En el juego El éxito dura lo que una centella Por eso nunca dejo de ser un player La musa viene a mi vestida de tinea Mi segundo nombre es ella nena Tú configuras mis raps Pero puta si no vienes con un beat Te escribo con beat Rap de veras Tú me apasionas Pero no llenas mi nevera Y ya no me apasiona un beat Pax en la acera sabes Sin frontera Sin vergüenza y sin un duro Como dice Kami ¿Quién está en el juego si no soy yo mami? Yo no tendré los cuartos ni los Grammys Pero lo parto en diez Cuando me junto con Juani Un tsunami Hummers Versos de Armani Pasear la cara Sánchez guarda las mejores bases Fami Mi musa viene de Santo Domingo Caracas y Cali Maybach Millie, Rosé y Stally Mi musa se llama Sandra, Raquel o Fanny No es mierda para tíos ¿Qué es lo que no entendiste, Hami? Pena que te ponga triste, Hami No necesito hype Soy como Gandhi Con groupies borrachas de Yaptani You kids on the block You kids on the block Y chicos lloran en la calle de atrás You kids on the block On the block AGZ en mi AGZ You kids on the block We vamo drink We vamo crime You kids on the block You kids on the block New chicos Nuevo chicos Nuevo chicos El momento de hacer un parón en mi vida es cierto Escribo para ver si queda algo dentro Despierta, hoy no me queda nada Y menos hierba, comida de anoche en la nevera Voy comiendo, si vieras como me jode Llegar a estos extremos, podrías entenderme Y yo puedo entenderme, no quiero Es peor saber lo que hay dentro que no saberlo Por eso cuando lo descubro me encierro Nunca supe superarlo Pero ahí entraba mi cuaderno I don't really give a fuck, aún sé decirlo Sin embargo, pensé que alguien está esperando Algo que no puedo dar, es extraño Sigo ardiendo, no sé hasta cuando Tengo que seguir así, creo que siempre He sido así, pero he esperado con los años ¿Para qué coño te voy a mentir hermano? Ya sé que falta Dios, ya nos dijo adiós Recuérdalo, he estado pensando De cuando este blanco era jugador Desde el principio no había un sitio Y simplemente porque yo no entraba en sus fiestas Haciéndome simpático Odio decirlo, que les follen, yo soy el mismo Solo que un poco más guapo Más triste y más solo y más tiempo Yo sigo siendo el mismo Solo que no estás al tanto ¿Qué coño esperas cuando escribo, gilipollas? Tus chicos lloran en la calle de atrás ¿Y qué coño es eso de tener que acostumbrarme? Que te follen, ven a buscarme Devuélveme los siete pavos que costó la entrada Por ir a verte sin ganas Menuda cagada que soltaste Veo como el rollo ha cogido un color distinto Arrogante Raperos ya no lo sueltan como antes Ahora veo a hijos de puta En portadas de revistas sonriendo No sé qué coño ha pasado con el rap violento Me crié con él y con él doblarán campanas En mi entierro es como un sueño Mamá, poca gente, pocas palabras Acabo de escribir lo que pensaba yo Así es como lo veo, tú sabrás que mierda cuentas New kids on the black Black o vuelve en ti No digas eso, no escribas así Es lo que pensaban Siempre me lo decían Corregían cada puto paso que yo daba Y que les follen, mamá Ellos no me conocen No me cae bien la gente A quién le importa esa mierda Grítalo a voces Tengo todo el sentido del humor desde entonces Ya sabes, cada uno tiene sus roces Tengo que hablar más con mi familia No jodas, tú que sabes Y tendría que cambiar la vía, imbécil Supongo que tu mierda de vida es fácil Por eso me miras así Tú que sabes, tú que sabes New kids on the black New kids on the black Tus chicos lloran en la calle de atrás New kids on the black New kids on the black Ajeceta, Nick, ajeceta New kids on the black New kids on the black We run my dick, we run, run New kids on the black New kids on the black Nuevos chicos Nuevos chicos You would break the flip, do with your bitch Get a group on the stick But never do for the mix It's in foul Don't you niggas want a grip out Any people on fuck, don't get up, look out of me now You would break the flip, do with your bitch Get a group on the stick But never do for the mix It's in foul Don't you niggas want a grip out Any people on fuck, don't get up, look out of me now Tomando desde el siglo XX tos y espasmos Me divierto en ver maderos muertos después del atraco No flipo con rappers, parlo y tías en un vent Es otro día, sumo haters como Chávez Me gustan charlas con sentido No el rey o frigo Hablan tan mal porque no entienden lo que escribo No hay fuego y rabia, archivos raros, droga y estrés Un día fuimos gatos, hoy tigres en jaula en paro Feliz con fuego y babo en sucursales de algún banco Sueño en pilas de banqueros muertos en plan holocausto Mientras haya libertad y tu correa Mientras haya norte y sur en la tierra elige un bando No olvidaría este fascismo ni chutándome crack No hay ni idea de las FARC pero le suena a Lulibor Estoy metido en el peor lugar posible Escribo por no hacer volar guardeles, cometer un crimen Hago las penas como Dylan Thomas Preocupado por Palestina y no por Rafa Mora Escribo ciego a solas Pongo a tus primas las pijas Saco a ser zapas A ver cual de las tres se fija en la marca Después me gustan charlas con sentido Cuido amistades Y no estás pintas de mendigo, ya lo sabes Sueño como un cloa en llamas Y el rey recogiendo frutas, soy de la clase de hijos de puta Te escupe verdades Dame tu pan, lo multiplico en raps Tramo un plan Encapuchados, vuelan cócteles, tú dame fuego Estoy pensando en raptar a los hijos de algún banquero Y torturarles a placer como placebo Antes acabo colocado de jaco ciego sin dudarlo Quiero en su bando, comiendo pollas para rascar algo Es este ego que me pierde, pero a ti te pone a raya Pero a ti te pone a raya Estoy metido en el peor lugar posible Pongo por Palestina y no por Rafa Mora Escribo ciego a solas Vivo por no hacer volar corteles Cometer un crimen Sueño en vidas de banqueros muertos en plan holocausto Desacabo, colocado de jaco ciego sin dudarlo Quiero en su bando Escribo ciego a solas en plan holocausto Feliz con fuego y babel Sucursales de algún banco Sueño en vidas de banqueros muertos en plan holocausto Bien, ahora voy a salir No dudaré en matar a quien vea fuera Si alguien se atreve a dispararme Además de matarle a él, mataré a su esposa Y a sus amigos Y quemaré su maldita casa ¿Te acuerdas de aquel ganadero al que le disparé a la boca Y los dientes le salieron por el coche? Esperan mi llegada en la estación Agarran tres caballos y dejan pasar el tiempo limpiando el cañón Creen que no les falta munición Pero a la vez que disminuye el sol aumenta la tensión Ya oyeron tiritos de mí Les fueron a advertir Antes que el hip-hop empezaran a prostituir Ahora traigo souvenirs para todo el que ladre Y el polvo del despierto se apodera del encuadre Llega a su destino mi tren Esperan en el andén Creen que pueden liquidarme en solo un santiamén Pero carecen del gen Y con un pie en la salida Conozco al fin a mi comité de bienvenida Tres contra mí para abrir bocas el plan La falta de un caballo más Deduzco su afán Me dicen que olvidaron el mío en tono burlón Y martillando el percutor contesto ahora me sobran dos Si es que no tener piedad requiere casta Normal que solo tenga ganas de ver como mi rap tu mierda aplasta Y solo un blitzblast me basta pa' espantar al gangsta Lo mando a pastar a más carplastas hasta que arrastra las astas No me etiqueten más de bandolero Mi sentimiento está a merced del honor El de ellos del dinero Tu mal agüero ni me llega a rozar los huevos Disparo a Rafa Gasplow despiadado en duelos Trabajo limpio sin efectismo Me gusta cuidar más de la higiene y del estilo que del estilismo Porque en este lugar Comprar la autoridad es un ritual No existe lujo de conciencia, piedad y moral Y donde apeste a puta inmundicia nauseabunda Dejaré a toyacos entre el pellejo y la tumba Conmigo traigo el silencio premonitorio Y un pasado escrito a sangre y juego desde el purgatorio ¿Qué coño esperaban de mí? Saben que nunca es arbitraria mi confianza en el mig Porque cuando lo desenfundo formo puntos de inflexión Y tu puta diligencia dura como un whisky en mi jurisdicción Y uno me aspedezan bits, me sobran motivos Las balas de mis versos nunca fallan su objetivo Hay quien no merece ni el desprecio Pero cuando la vida no tiene valor es cuando la muerte tiene un precio Pulsando el play close your eyes flotó como en Jaima Si no te escuchaba perdón tronco que decías Que destruyes, que creas, me la trae el pairo no veas Yo bebo del fruto de mi yo y sus mercancías Bajo cero días loco es cold as size Yo, wonderful, wonderful como Isaac Hayes Impermeable en sus guerras de rappers que no lo entendéis Con ella en la cama el tiempo pasa por dieciséis Sunrise, los lunes al sol, los milagros al lourdes Mi hombre quiere pan, sus ocho horas le dan migas pobres Y así todo el rato hasta que te desequilibres Seré lo que sea pero no nos quitarán de nobles 21 diciembre sigo en obras y lo que me queda ¿Usted quiere venderme cemento del malo? No me joda Ese chaval descarrilao quiere lo que merece ¿Y cómo va a saber que quiere si no se conoce? Eva no el cielo yo en trance cuando todo se tuerce Dinamitando estereotipos directrices Abrí la mente y nada es como lo pintan pero te lo crees Ser culto es para ser libres Grados, fiebres, oros, cobres, aspiraciones La tele os lo dijo, caduca si no te mueves te mueres El alma no se diseñó para pertenecer a nadie Así que vivo y dejo vivir, cojo aire Moonwalking Moonwalking Es Moonwalking 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 Es Moonwalking Moonwalking Cada vez más fuera del rollo pisando adoquines A esos mediocres los dejo vendiendo kleenex Valora lo que tiene, pues un día se irá Yo solo aprendí en silencio en el pasillo de un puto hospital Dos de arena, una de cal Aquí dentro hay guerra civil Dame veneno, no me mires así, lady Torred y final lap Negro world up Streetwalking Cosiendo alas pa' salir de aquí Number one rookie Me educo a mí mismo y gano No quieren que pienses, quieren mano de obra hermano Infeliz quien desea tu mal antes que su bien sano Infeliz quien busca controlar lo que no está en sus manos No quiero tronos, quiero amigos buenos La nevera full y filma paint con mi negra hablando hasta que aclare el cielo David versus Leone pujando, apostando el doble Ya no se complica porque todo es complicable Busca lo insoluble en este líquido que nos devora Con la conciencia como una patena desde primera hora Bufandas de cuadros, chandals y toda esa mierda broda Casual rappers puliendo el diamond y que les joda Oh yeah, yo con la calma del que no se fía Antes me la como que darle una flor a un policía By the way, sigo con mis pros y mis manías Porque lo perfecto aburre y tú, que te esperabas Moonwalking 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 haciendo las maletas, tengo un gran plan para ti, gordo de mierda siento el sol de cara, no juego al rol dispara, tengo un currículum sin mancha alcohol, serenata, aerosol, lo desata y trata al rap como una rata danos amor, bailaremos bachata soy un fan del ciclón, partida falta de unión salto al escenario con la mente de un luchador, no hay balón que entre en mi área, salto, doy un tapón una regla necesaria, diez minutos en cocción hay denuncias por loco y alcoholímetros rotos, nunca falto a mi voto y escribo como en show, ando moto y codifico un pico en la grabación corrijo el tono de mi voz, yo soy saico no descovijo al simplón el mundo es laico acción, soy un maniático enfermo de la perversión soy un romántico, salpico al público con mi polen mágico antes de la explosión, no hay actitud que valga y de cagarla no quiero hablar porque ya no hay quien salga en tu defensa amarga no sé por qué, conduzco líneas rectas y no me importa lo que penséis me tratan a patadas y no calman mi ansia de ser marcha fúnebre, un sitio oscuro lúgubre, una mesa de madera y un tablón con los resúmenes, descríbeme el escenario del crimen perfecto, lo doy todo con esto luego escapo por los túneles así es la ira, son historias para no dormir combatir con la bebida para no discutir será mejor que penséis que te tocó un sin vivir así en mi mente, ya no tengo nada que decir Pásame el Jack Daniels para el hielo que echo añicos no hay comadrona que me corte el cordón umbilical con el micro hilando fino soy un sastre en el beat lo bordo, tomo medidas para seguir sonando siempre gordo, protejo el hip hop como un templario mi objetivo es cautivar y no engordar putos talonarios, comprometidos con nuestro expediente conozco todas las encías pero ninguna que nos incendiente es cargamento letal lo que fabrica este clan Jack dan flows en el boom-bap como un alacrán somos la rueda que tensa la mancuerda la esperanza cuenta gotas entre cascadas de mierda no podéis medir mis skills ni con un pie de rey no soy la zamba que esperáis pero lo vuestro es fake vuelven las plumas más insignes el escándalo más solemne desde el Watergate preparo el guiso a fuego lento cocino instrumento entre uno y entre otro y entre pen y viento no cuento por dieces, cuento por cientos por cierto, me resulta irre irreverencias en concierto el talento no usado es éxito desperdiciado la fama es un puñado de abrigos malvados entes en blanco libretas con montones de ideas canciones son terremotos corazones rotos por peleas por qué morir de setón agua alrededor pobre de aquel que sin espejo conoces mejor la diferencia siempre entre un niño y un adulto es el precio del juguete y el multo bienvenido al son de tambores y desfiles de palabras lo que escribes en la orilla se lo lleva el agua lo que escribes de rodillas lo atribuyen los valores yo puse esto a bullir en los fogones la mejor mano en la timba en directo nos filman aunque luego no salgamos ni en cimesa ni en filmax feedback creadores del clímax en el drag son adictos como yonkis neoyorquinos al crack siempre pelados de cash pero algo nos van a gloria y es que se bien que allá afuera espera nuestra oratoria fuga corpórea cuando floto en el beat pongo al condado entero en jaque como billy the king no se me desesperen no se estresen no soy de nueva deli traigo nueva deli catesen las sartenes se echan humo con este ten-ten pies se cocina algo gordo en las manos de estos chefs no soy modelo ni de vida ni persona pa' nadie cocino cada frase con un toque inmejorable ponte la cadena del bate rapper si vas de bling bling irreverencias oido cocina elías michelin y que pasa con los sueños rotos los días malos y el esfuerzo en vano pues que saca de nosotros lo mejor hermano nos basta con perder para volver a ver brillar el sol en su esplendor y todo encaje como en el mecano es que pasa si con poco nos sobra sabes lo bueno de escribir es que si no llega se borra se nos comió el cuaderno llegó la hora decidirse es lo que toca ahora que podemos vernos cuando no me quede opción echaré cuentas mientras duras sesiones de has y voz caseco hasta las tantas no podría decir cuantas porque ya son muchas vueltas un blindis por todas estas y por todas las que faltan estoy buscando mi norte magnético más la aguja de mi brújula sigue rulando un son frenético frenando asistérico y no lo cura el médico manejar este flote tiene mucho mucho mérito lo decrépito del rollo del constantine de enis en mi banda sonora original no caben remis oye mis compis te roban las tenis menudos hijos de puta han vuelto a matar a kenny amenizamos la noche por madrid la vida loca ríe ahora y llora luego que no te cierren la boca es primordial primo enchúfate al dial y a pillar lo que sea que estén buscando el andes se lo puede dar y que pasa con los sueños rotos los días malos y el esfuerzo en vano pues que saca de nosotros lo mejor hermano nos basta con perder para volver a ver brillar el sol en su esplendor y todo encaje como en el mecano eh que pasa si con poco nos sobra sabes lo bueno de escribir es que si no llega se borra se nos comió el cuaderno llegó la hora decidirse es lo que toca ahora que podemos ver esta es contra de boli y papel alcohol hija sin plan tinta en la piel y en las hojas las manos al pan UN de mi fam la sangre no hizo al hermano no nos ven ni siquiera ven por donde van yo el camino sin ventaja como un rojo en los 60 me da que la vida tan solo es para el que la enfrenta el sistema dicta pasos yo paseo a tiendas el tiempo enseña que nadie es lo que aparenta el problema el marrón del marrón al papel del papel al lío del lío a la boca de la boca al pecho que rasque que es como me llena si no como que no quedo satisfecho le estoy sacando provecho a la mierda que le estarache se dejaron la polla en casa al estilo en el coche la niñez en el estuche justo lo que yo escupo en cada cacho justo lo que escupo en el rams y el nas y que pasa con los sueños rotos los días malos y el esfuerzo en vano o es que saca de nosotros lo mejor hermano nos basta con perder para volver a ver brillar el sol en su esplendor y todo encaje como en el mecano que pasa si con poco nos sobra sabes lo bueno de escribir es que si no llega se borra se nos comió el cuaderno llegó la hora decidirse es lo que toca ahora que podemos vernos rutina de rutina de ritmo y palique todo el rato frases hemos hecho crucigramas en beats ni calla ni que si converses no sobra estilo aquí en madrid hasta volviendo aquel tocao chingando el polo y marcando las s fíjate si han dado crejo callos en los pieces lo de que no mata en gorda es bola mejor que lo deje estallo en cada piedra que me fumo la letra de una canción y hallo la idea de la siguiente sin contemplación soy de los pocos que se vuelcan de corazón ayuda más el humo que me está matando que sumando todos los consejos que me puedan dar no se soy un cabrón 50-50 azar ozón no se donde pisar con quien contar me vengo abajo sin amor no se disimular eso no es excusa lo se jugar implica decisión y yo juego sin pausa o falta de motivación Veneno y azufre Veneno y azufre Acción Sánchez está en el beat Ok Cargo y teco Unen Sádico es mi estilo tengo pánico escénico y si no tomo veneno y sin ti no tengo freno y pique esto no es bueno indíqueme el camino recto speaker huele a heno tu carrera entera ya no sirve es nada tan enfermo como el niño autista y se me dique es nada como tener razón y ver que todos asienten atento a las señales ojeras del insonio ya ven apuesto que ricachones no hacen malabares al mes la música nos pertenece a una mierda tal vez ojalá que se muera de cáncer el presidente de las gays y se me da mada no se hace ingrato bboy la escena tiembla con temas como este el cielo se vuelve gris desde el suroeste Cuando dos apisonadoras levantan polvo y envuelven a todos con nubes oscuras que tocan y luego os disuelven Sus caldos detrás de su paso, invaden tu frente con trazos y hacen temazos que son clasicazos El reto y el carbo, mezcla veneno y azufre, si vienes por algo, hazlo con algo, te alivies y sufres En este mar cubre, por mucho que emulen, solo son copias y copias y copias ¿De qué coño presume? Les llevo a minoria y a minoria votando si bajan y suben La altura confundo, rozando las nubes, me cago en tus clubes, ponlo en Youtube Pues lo que anduve, donde estuve, o lo que retuve, a ti no te incumbe Lo que rapeo, lo que recito, de esta forma, mucho les hunde Pues descubren que en el under no hay escala para estas dos cumbres Do not attempt to adjust your down I'm friends, man, live with the hardcore style I'm friends, 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 I ¿Entendéis, capullos? Sois una cagada, solo sois una cuadrilla de despreciados Una banda de mierdas inútiles pasados por armas Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis Soy duro, pero soy justo Aquí todos sois igual de insignificantes Y mis órdenes son acabar con todos aquellos Que no sean capaces de dar la talla al llamado cuerpo Estamos viviendo la edad de cada uno Espera, Lorenzo, dale No mirarás un grafo así ni siquiera entiendas Ni por qué los has tomado, corriendo a la esencia El Momo, el Jona, te ponen en alerta Dime quién aguanta temporada Entre una temporada de lluvia Soy perfora, mostró tu timba No me estudian ni no encuentran En tu con suplica, nosotros hemos juntado lo más Pruébalos, el terreno Por las promesas que se fueron después Por los efímeros besos que no llegaron casi a fin de mes Por los abrazos que des sin disfrutar Estoy brindando por la sinceridad Allá donde esté la vida son tres Rapeos, yo traigo skills Los tuyos no tienen gracia ni aunque les subas a tope el pitch Esto no es kills, más si escribo con sangre No podrás comprar mi sonido en Zoman, bitch Puedes soñar y creerte tus ilusiones Pero al final solo es el público el que impone las condiciones Te avisa, así que asume tu rol Estoy creciendo despacio, viviendo a ratos, muriendo de frisa Para mí es bullshit Lo que no sea music Quiero tocarte y tocar canciones Mi orgullo toco techo y ahora duerme entre cartones Estamos viviendo la life de Zaragoza, Valencia No encontrarás un rap así ni siquiera entiendas Y por qué nos has tomado, volviendo a la esencia El Momo, el Jonah, te ponen en alerta Dime quién aguanta temporada En plena temporada de lluvia, soy perfora Nos tu putimba, no me estudian y no encuentran En tu cosa suplica, nosotros hemos pintado lo más Y digo yes yo, foca al exlequio Que quede claro que erais underground hasta el momento en que entre yo Música, club, solo en la disco si follo Estoy enganchado al rap como Tony Montana al yeyo Hey yo, me da vergüenza salir y ver a las pijas creyendo que están en sex in the city ¿Quieres morir? Yo fluyo entre sampleos y midis Voy con todo el sex appeal de Krilin No tengo explicit lyrics Yeah, mientras tú juegas al wow Yo estoy mezclando en mi keo nuevos fraseos Subiendo los lows, sacando big flows Ya sé que muchas cantes no me hacían ni casa Ahora se me tiran al cuello Para mí es bullshit Lo que no sea music Quiero tocarte y tocar canciones Mi orgullo tocotecho ya la duerme entre cartones Estamos viviendo la life de Zaragoza, Valencia No encontrarás un rap así ni siquiera entiendas Y por qué nos has tomado, volviendo a la esencia El momo, el jona, te ponen en alerta Dime quién aguanta, temporada Entrena, temporada De lluvia, soy perforado Si tú timba, no me estudian y no encuentran El truco suplica Los dos hemos juntado lo más Y lo más, y lo más Y por qué nos has tomado, volviendo a la esencia El momo, el jona, te ponen en alerta Dime quién aguanta, temporada Entrena, temporada De lluvia, soy perforado Si tú timba, no me estudian y no encuentran El truco suplica Nosotros hemos juntado lo más Compruébalo sobre el terreno Cuando rimo son beat flows Mínimo quién, si no momo los tiene Con su autónimo Yo vine para dar una batalla al rap Y sabes, ya mis enemigos Solo son murmullos Y qué fácil es ir si me quieres bendy ¿Quién es el mejor distante? De mi nivel hip hop y valego Tú haces el party bello Con un beat ya me basta y fluyo Si pongo la posiente Que me elevo siempre Me dejo los huevos En cada rap pienso Que me debo al tiempo Que llevo cosiendo Mi corazón dentro De cada track Puyo De la falsa humildad Porque van luego diciendo Que tiene millones de fieles Estamos viviendo la life De Zaragoza, Valencia No encontrarás un rap así Ni siquiera entiendas Ni por qué los has tomado Volviendo a la esencia El momo, el jona Te ponen en alerta Dime quién aguanta temporada Entren a temporada De lluvia, soy perfora Nos tu cutimba No me estudian y no encuentran El truco suplica Nosotros hemos juntado lo más Compruébalo sobre el terreno Puta mierda, no me convences No te perderé de vista No te perderé de vista